Música 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 Hola Facu, como estamos? Todo bien Que venimos a hacer? Y no se, díganme a ustedes Que vinimos a hacer? Me trajeron aca y dije, venia a filmar Que parece que se vienen los bigotes Ah si? Y con que andamos? Y hoy traje un Cali, vamos a probar un 635 A ver que andamos Y a ver si debutamos con la Vizcacha Listo, el nuevo Pampero Con Las inscripciones Con los nuevos grabados Mira El nuevo Pampero, con el cargado grabado Balines Barracuda Bueno, y aca lo tenemos Asi que vamos a ver que pasa Eh? Vamos a salir de una vueltita Y aca Ahí esta Ahí quedo Vamos Vamos a darle Debuto mi amigo Guarda Dame luz, dame luz Que me caigo aca en las cuevas Debuto mi amigo A ver, a ver, a ver Facu A ver como debutó Leo Mira, mira como debutó, mira donde lo puso Impresionante eh En la orejita Muy bien Leo Muy bien Muy bien Ahí esta, ahí quedo, 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 quedo Vamos que quedo Venga que quedo Venga que quedo Aca Acá? Acá estamos Otra vez Cachita Leo Ahí, ahí lo encontraste Dale, para tirar espalda Mira Tiro de atrás Dale Dale Acá esta, miro Che, esa cálera o brinde a Leo Y la paleta Ahí Ahí esta Hay que terminar, va a salir algo Muy bien Leo Bueno, listo Aprendí, aprendí de lo mejor Que querés, listo No sé si de lo mejor Yo hago lo que puedo Una barbaridad la verdad, impresionante Bueno, vamos a ver Esta en China Es verdad Y 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